Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming. Yo soy NeymarSP y hoy vamos a seguir con South Park Retaguardia en Peligro, con el que se supone que es por tercera vez el último episodio de los cojones. Niño nuevo, estamos listos para torturar a Mapache. Te necesitamos, ven a la base de los colegas de la libertad. Vale, ahí está Misterion, diciéndonos que vayamos para torturar a Cartman. Es un gilipollas. ¿Cuál es vuestro problema? No soy vuestro enemigo. ¿Vas a hablar, Cartman? Niño nuevo, tienes que hacer hablar a Cartman. Sí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Uhhh. Vas a cantar. Dios, estoy perdiendo el tiempo. Soy Mapache. La tortura no funciona conmigo, ¿recordáis? Entonces, ¿temos que ver que comer? ¿Es eso? Tengo un poco de hambre. Mmmmm. El brócoli. Brócoli? Puedes hacer como que eres un gigante, comiéndose un arbolito. ¿Veis? Ni me inmuto Fijo que ese espadago va a hacer que te huela mal el meado Si, lo hacen Joder, ni un poquito Me trago dos pelos sin problemas ¿Veis? A ver Que asco, tío ¿En serio me tuve que comer ahora esto? Estando vomitado aquí Venga, no quedas comerte esa cepia mañana a mi vomitona, ¿no? Ah, que asquiero haces esto, tío Ah, sí Más vale que desistáis No me da Ah, tío ¿Qué gatos? Acabo de acordarme con él Creo que los pedos me han refrescado la memoria Dijo algo sobre hacer que los gatos fueran más potentes Sí, eso es Debe de querer modificar genéticamente a los gatos El laboratorio genético Doctor Mefisto Sí, tiene que hacer eso, chicos No es un normal Kenny Ahí va Hay que hacerse un selfie con todos Contigo Bueno, aunque ya somos amigos de Wendy Pero no somos amigos de la Escort Bien Tengo la sensación de que lo de los cangrejos no se ha acabado Ah, coño Con esto no tiramos foto Con el Capitán Diabetes no tiramos foto Madre mía Maravilloso Hagámoslo otra vez Vale, estoy con esto Sí Ah, vale Contigo no Pero creo que con este no Ah, sí Tengo que Black ¿En serio? Se llama Black ¿Es algo así, no? Jopelines, ¿quieres un selfie conmigo? Jopelines Me encanta Pero si con este ya lo hemos hecho Ah, no ¿Con Clyde no? Pues, tío Estaba seguro Ya está Pues, vamos ¿Este no tiene tienda? Voy a vender Eh, vale Vale, pues Ahora tenemos que ir a Hice algo del profesor Mephisto Pues parece que le queda más de lo que pensaba el juego, eh Un momento Ay, perdón Es que se me estaba Desreglando el micro, tío Ya Se estaba desreglando el micro cada vez más Eh, vale Profesor Mephisto ¿Y dónde se supone que está ese? Ah, coño La cara de La cara, digo La casa que no hemos visitado, tío Hostia, se me había olvidado Esa zona, tío Se me había olvidado completamente Carmen es un normal Soy el niño más rápido del pueblo Pues Por aquí Esto es lo que está más cerca Vale, es izquierda y arriba Y nos vamos al laboratorio Doctor Mephisto Ya está Que vaya tela Está el juego En la parte final del juego Me pensaba que se iba a acabar con Cuando destruyésemos La conspiración de la policía Y no Hay algo mucho más oscuro por detrás Algo que nadie debería de De haber conocido A ver si puedo pasar Ahí está Aquí estamos El niño nuevo está aquí Vamos, niño nuevo ¿Puedo ayudarte? Eh, sí Nos hemos apuntado a la visita Sí, la visita nocturna, ¿no? Hemos llegado un poco pronto Por motivos de seguridad Solo se ofrecen visitas De 10 a 12 de la noche Por Para que den super miedo Merece la pena la espera Hasta esta noche Mierda ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que esperar No nos podemos permitir Que nadie entro salga por esta puerta Vale, hay que esperar aquí Hasta que sea de noche ¿Cuánto falta para eso? Ah, unas seis horas Vale, solo hay que esperar Seis horas y ya ¿Cuánto falta? Aún unas seis horas Vale, bien ¿Cuánto falta? Ya acabamos de empezar A esperar, tío Esto se va a poner emocionante En seis horas Cállate, Scott ¿Alguien tiene algo para picar? Debimos traer picoteo Ajá Ay, Dios ¿Cuánto falta ahora? Pues aún unas seis horas Joder, Dios ¿Sabes, niño? Aún no has desatado Todo el potencial De alteración temporal De ese culo 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 Algo que pudiera mejorar Tu habilidad Podría hacer que el tiempo Pasara más rápido 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 Se repite él Él es su eco ¿Ves ese ventilador de ahí? Justo detrás de ti Cerca de la puerta Sí Al izquierda Por ahí Que sí, que sí Que lo he visto Ya he pasado Si te cuescas en ese ventilador La fluctuación del gas Lo filtrará por la válvula de expansión Y se mezclará con el refrigerante Dentro de los serpentines Del condensador Condensador No pienses en si tiene sentido Tú tírate un pedo en el ventilador Lo voy encendiendo ya Cambiar el día, la noche O al revés Madre mía Joder colega ¿Qué coño ha pasado? Hostia puta Aquí huele a carne podrida Parece que es de noche Todo el mundo ha reaccionado Engruparse Hola, hemos venido a la visita Ah, sí, pasad Qué gilipollas, tío No tiene ningún punto de sentido Dicen Tú no te expliques Tú no preguntes Si tiene sentido o no Tú solo hazlo Ah, aquí hay otra cosa Y por aquí a la derecha Veo otra Sí, por dios Sí, por dios Vaya, sois un montón ¡Chemí! 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 Bueno, me encanta que os intereséis por la ingeniería genética, chicos La ingeniería genética comenzó con una pregunta ¿Podría un mono tener cuatro culos en vez de uno? La respuesta era que sí Y ahora podemos hacer que cerdos, caballos y cualquier cosa que imaginéis tenga más culos ¿Sí, pequeño? ¿Y eso para qué? Eres uno de esos cínicos, ¿eh? Ven a la visita conmigo y te enseñaré qué sirve No seáis tímidos Queremos estar allí cuando alimenten al gorila de cuatro culos Vale ¿Me pones fotos con esta gente? Nunca hemos tenido ningún incidente Me siento muy segura Seguro que va a pasar algo horrible Por favor, siéntate ¿Has jugado al videojuego Half-Life? Half-Life Sí Este es nuestro invernadero La ingeniería genética es útil para cultivar tomates, cebollas y pepinos más grandes Si les ponemos más culos, podremos alimentar a más gente de todo el mundo ¿Para qué sirve eso? Los fanáticos sois todos iguales No juegues a ser dios o lo pagarás Subamos a la segunda planta, ¿vale? Si no ha dicho nada Otra ventaja de la ciencia genética es poder cruzar animales Como estos simioburros, vecinejos, burroardillas Cuando les pongamos más culos, la ciencia saldrá ganando La voy a cambiar la voz y el 20 ¿Puedes explicarme cómo esto puede servir a la ciencia? ¿Cómo te llamas, chico? Super Craig La clave es Super Craig Es que una vez sepamos cómo hacer cosas con animales, podremos aplicarlas a humanos ¿Crees que tener más culos es imposible? Pero no es así ¿Pero qué coño de...? Veréis, la ingeniería genética no es solo para animales y verduras Trabajamos también para ayudar a la gente Aquí veis las mutaciones genéticas de mi hijo fallecido La mayoría no recuerda que antes tenía un hijo llamado Terrans Ah, sí, recuerdo a ese chico Me preguntaba lo que le habría pasado Terrans fue asesinado en el pueblo cuando unos niños jugaron con una reliquia que pertenecía a Bárbara Streisand Uy, fuimos nosotros El 1, el 0 ¿Entonces haces todo esto para resucitar a tu hijo muerto? Resucitarlo en absoluto Joder, es que la hostia Lo que intento es darle a su cadáver más culos para que pueda descansar en paz Ahora pasemos a la cuarta planta Pero qué le pasa es que no con los culos Coño Bueno, aquí estamos La última planta y el final de la visita ¿Y esto qué es? Horribles y monstruosos errores de la ciencia Nuestro nuevo benefactor nos ha pedido que alteremos genéticamente a niños de sexto y los hagamos más fuertes y locos Bien, ¿pero qué? ¿Por qué coño iba a hacer eso? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Iba usted a mejorar el ADN de los de sexto ¡Cálmate, supercrack! ¿Cómo crees que pagamos todo esto? Tenemos donantes financieros Nuestro último benefactor quiere esta tropa de niños de sexto mutados para proteger a sus gatos alterados ¿Qué gatos alterados? Eh, están por aquí Joder, y se lo explica y tal cual Un acaudalado benefactor llamado señor Conner ha hecho una donación para mejorar a gatos callejeros con más culos Nuestra compañía puede añadir culos a cosas a precios competitivos El problema es que los gatos parecen volverse muy agresivos al tener más culos Han demostrado ser bastante letales ¿Entonces por qué traes a un puñado de niños hasta aquí? No hay nada de qué preocuparse Estas instalaciones cuentan con una compleja red de seguridad Pues ya está Eso no había ocurrido antes Mierda, alguien ha desactivado la seguridad ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, colegas de la libertad ¿Qué estás haciendo? Tú tocando en los cojones De los cojones ¿Así que habéis averiguado mi plan, eh, colegas de la libertad? ¿Creéis que podéis detenerme? Ah, tengo a alguien aquí que quiere saludar, niño nuevo Venga, habla Tío, tío, soy yo Mapache ¿Quieres parar de una vez? Escuchadme, no hagáis ningún trato con ese montón de mierda ¡Es un animal! Ya has hablado suficiente, Mapache Me has tocado mucho las pelotas, nuevo No deberías haberte metido nunca con Mitch Connor ¿Dónde coño estás? Señor Connor Si desactiva la red de seguridad, todos los que estamos en este edificio moriremos ¿Qué? Lo siento ¿Qué? A veces hay que hacer sacrificios por el bien de la ciudad Adiós, colegas de la libertad Carmen es un normal, tío Qué asco, por Dios Venía a sus caras ¿Dónde está el crimen? Está la Scorp Lo siento chicos, pero es probable que vayamos a morir todos Hijo puta, eso duele Cuidado amigos, se acerca un gatito Cuento contigo, sacio ¿Y esto qué hace? ¿Explota? A ver, si hago así Vale, pone asco Seguro que los foros están llenos de gente apoyándote, Escort Localizando la señal Vale, esto Vas a tener que mudarte después de lo que te he hecho Au Me toca Hazte el herido grave, mis amigos se están mirando Vale, esta vez tengo mucho más claro cómo abrir la puerta Seguro que lo empeora, está claro Oh no, parece que he liberado a más sujetos de pruebas Cuidado con sus garras Y sus culos Eso era para curar, ¿verdad? A ti no te toca Es mi turno Sin piedad Hoy te ha expresado con el niño de cuarto inmortal equivocado Cómo la ca... Estas cosas arañan y muerden que da gusto Ah tío, qué asco Si eso ha estropeado el otro generador Eso no tiene buena pinta Eso ha estropeado el otro generador Cada vez lo empeora más A sacar a los troles Si a esto lo matamos ya Siento lo de tus amigos Vamos allá Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital Estos gatetes parecen monos, pero ni lo son Aumento de ataque, perfecto Preparaos para vuestro final Va a atacar este, así que vamos a matarle ya Bien hecho Pero me temo que os siguen superando Será uno de estos Tío, que por culo Dejad de tocar putos botones Vale, Cleo No, solo he liberado más gatos Tú puedes, sujete La madre que te parió Qué lento cargamos el ulti, por Dios No tendría que haberle dado a ese botón A ver si puedo suicidar ahí con Misterion ¿Alguien me ha llamado? Si hubiéramos Explotar con Misterion Le hacemos un ataque de la hostia Oh, no Hijo de puta No, pero tienes que hacer esto Porque es que va a morir igualmente No, no da tiempo a atacar con el ulti Así que vamos a hacer esto Que atacar en tres filas Diabetes Mis sujetos de prueba Tienen un hambre desmedida de carne humana Tiene que ver con el proceso de adición de culos Aún no lo hemos comprobado Estos pequeñines no se andan con chiquitas No mueran las ratas Me encanta Ahora se van a cagar Buah, no te hagas el sur de aquí abajo Así se hace Así se hace, joder Eso no es bueno Vale Nos cargamos a este Me vas a odiar por esto Deberías cortarte la huella dactilar Y empezar de cero Hostia Hola Ah, menos mal Digo, hostia No Suerte la próxima vez, villano Buenas noches Si lo congelamos y ya está Como si las cosas no fueran ya bastante raras Dos turnos encima, ¿no? Si, si eso ha estropeado el otro generador Bueno, solo tiene uno ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Toma ya! Aunque no va a hacer nada la confusión Toma Ha sido larga No ha sido muy fácil Pero no larga Combate largo Mis pobres criaturas Debemos huir del laboratorio Quizá Quizá Podamos pasar Por las exposiciones más grandes Por aquí, niños Hostia Los niños de sexto mutados, tío Sé que uno de estos botones abre la puerta Joder, no quiero que me coman unos niños de sexto mutantes andan sueltos Esto no estaba para nada planeado Ah, la escuela es una estupidez Los padres son estúpidos Sí, los adultos son estúpidos Ay, Dios mío No pasa nada Estaremos a salvo en el vagón de la visita Boyo está fuera de servicio Alguien tendrá que llegar a la CPU Y darle al interruptor de anulación ¿Dónde está la CPU? Abajo, en el tercer nivel Ah, fue una tontería ponerla ahí Pues alguien tendrá que bajar al tercer piso Y darle al interruptor Un, dos, tres Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Lo siento, niño nuevo Pero tenía que tocarte a ti Sí, si lo piensas, todo esto es culpa tuya ¿Qué? Hijos de puta Vendidos de mierda Esto es como The Space ¿Qué? Oye, vamos a pasar por qué Tiene que ser Con esto Pero que gano con esto Ah, mira ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Vale ¿Por aquí puedo pasar? No veo Ahora mismo no veo lo que tengo que hacer Es si parar el tiempo Pero parar el tiempo Para pasar Receto aquí Yo creo que hay una mochila Receta de Derviche Deslumbrante Voy a hacerlo Pero es que no tengo ni idea De lo que tenemos que hacer Sí, al hacerlo una vez se mejora ¿No veis? ¿No veis? ¿Por qué pone...? ¿Ve? Se ponía... Ah, haciendo solo una vez Se mejora ¿Ve? Ah, no Este no Este no lo tenemos ni una vez Y lo he hecho antes Este no nos falta Este tampoco tenemos Joder Ya me cago en la hostia ¿Qué supongo que tengo que hacer? No lo veo Bastante difícil, coño Aquí está lejos Tío Qué cabrones No, pero no puedo Ah, joder Soy un puto Es un normal, tío Qué tontería, coño Como no nadaba Pensaba que... No pensaba directamente Tranquilo, se puede creer Cada vez me faltaba usar Todos los amigos Una vez Ha dicho diabetes Una furia diabética Marchando Nos vemos No sé Mejor hay que volver Para atrás ¿Quién ha invocado al caos? Ah, hola, niño nuevo Ya, esbirro, ya Ahí va Ah, qué cabrones No sé No sé Qué hace esto aquí Pero vale Ah, no, espera, espera No puede pasar Ah, vale Pues hay que moverlo Tirarlo, pasarlo Antes de volver a poner En su sitio Vale A trabajar Una furia diabética Marchando Y ahora podemos Pasar con esto Adiós Ya está Ahora puedes acceder A las escaleras Al tercer piso Ahora se puede pasar Sin necesidad Vale Deberías estar Acercándote A mi hijo muerto Avanza Hacia el oeste Maldita Anda, un mocoso De cuarto Newton Ven aquí Memo Eh, Jasper Ven para acá Hay una foto En la que salen Tetas, tío ¿Tetas? Quiero ver tetas ¿Dónde? Y nos han matado Salen tetas Si es Un Este De músculos Ay ¿Qué herramientas Tienes lo que necesitas? Mmm Estupendo Au Ah, mira ¿Qué tenemos para hacer El artefacto Que nos hace falta? Tío Nos falta nada Para este Y aquí Vamos a hacer un Pequeño repasito De los artefactos Vamos a darle a este Daño de revulsión Bastante Pero perdemos Todo Además Bueno, pero Este sí lo iba a poner Más De definitivo Nah Este es el que más daño Crítico hace Ahora mismo Y este Este es Típicos, eh Nada Esto lo dejo así Ok Nada Voy a poner este Que añade uno De movimiento Y la ADN Sigue siendo mejor El que tenemos ya Oye Ah, no Vale Vale La escuela es para Gays monoculos Vale Ya aquí no se puede Aquí se tiene que luchar ya Vale Vamos a patear Algunos culos No sé Pero daros una paliza Me resulta muy terapéutico Ven, tontolaba ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más De eso en secundaria Estúpidos mocosos Enanos Que asco Tus ataques Solo alimentan mi furia Me alegro de trabajar Contigo, niño nuevo Vale Perfecto Estos caen de una Así que es estupendo Caen Esta peña No es rival Para nosotros Vamos a fugir A estas nenazas No te haya hecho eso A ti no te toca Por esto mismo Chúpate esa, mocoso Por eso mismo Estoy pasando por muchas cosas Y pegarte es una de ellas Vale Si nos podemos ir Cargarnos los pequeños Con la escort No hay contraseña Compleja Para la escort ¿Tienes cuenta En Google Plus? ¿Quién tiene cuenta En Google Plus? Y asco Parece que estos tíos Quieren avasallarnos ¡Vamos a por ellos! Así que voy a poner esto Para ponerle Hola, va Tío, soño tanto A los mocosos Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a serlo Hostia, son brutales Se dieron un montón de vida Flipo Los de cuarto ¿Os creéis listos Porque vais a la escuela? El cole es una estupidez No muestres debilidad Lo siento Voy a enamorar a este Mucho mejor enamorarlo Estáis sin duda En el momento Y lugar equivocado ¡Oh, budada! ¡Hijos de puta! Vamos a pegarle a... Me limpiaré los culos Con vosotros Toma lección Mocoso Los culos ¡Odio la escuela! El cole es para maricas Toma Toma Vale, hay que intentar Ya empezar a cargarse Algunos Así que vamos a darle A este a saco Aunque un ataque de Ascord No haré no haya estado mal Que pena Espera un momento Con este Es que son Son solo niños de sexto O sea Voy a esperar un poco aquí Y contigo Puedo hacer esto Y pego un montón A estos O curo Y resucito Y también aprovecho Y resucito a diabetes Vamos a poner aquí Este link No me gusta Lo que hace Mola un montón Lo que hace Es brutal O sea Resucitar y curar Es una pasada Pero tío Es una puta guarrada Bonitos trajes Supercapullos Fue la gana A la diabetes Para ser unos criajos Daís bastante pena Has encogido La gana La gana La gana La gana Otra vez creo Hijo de puta Sí, va a morir RIP Vale, a este le queda muy poca vida Pero a este, con la vida que le queda, no lo matamos con el niño nuevo Así que tenemos que pegarle con esta Y ahora le damos después con el niño nuevo Con el láser Es Laura A los estúpidos padres que no me preguntan por mis intereses Vale, dos muertos, perfecto ¿Lo tienes en el bote, OGD? 12 doble minutos cae A ti no te toca Perfecto Aunque creo que va a poder pegar, ¿verdad? Preparaos para la score, haters Vale, se le queda un turno más yendo lento Así que vamos a hacerle un focus a este Espero que hayas aprendido algo sobre las conexiones wifi poco seguras Muy buena esa Misterion En streaming Alguien ha llamado a una Escort Así me siento mal por lo que te acabo de hacer Vale, esto es verdad, eh Se van a caer ya Esto solo podría acabar de una manera Muy buena Hostia, es combate largo, eh Es un combate largo y... Es finter... Es finterplex, tío, que asco Virgen de gorila Ya está Un momento ¿Qué tipo de...? Vale, es de los normales ¿Y qué da? Daño de estado Nada Aquí viene aquella lado Yo ya... No sé Ya me da igual No sé ni cuántos capítulos faltan Si... Pues uno, pues uno Pues dos, pues dos Vaya, niño nuevo Estás en un buen lío Te tengo, pequeño ¡Bah! Ah, podrías usar para saltarte el combate, ¿verdad? ¡Yuhu! Es para saltarte... Suerte con el vagón para que podamos vivir Para que podamos saltar el... Exactamente Es para distraerlos Así que... Uy... Ah, pues me... Me... Me aliado... Me aliado... Me aliado de no haberme lo saltado porque ¿Te lo puedo pegar con este? No Me aliado de no haberme lo saltado porque Nos han dado un trinket Gracias a Dios, niño nuevo Quieres que detenerlo, se le va la olla Cormón, cabrón de mierda, ¿qué estás haciendo? Me ha traído con el cometa humana, ese cabrón zumbado Cállate, Mapache Esta ciudad se librará de ti y de todos los amigos de Mapache Somos colegas de la libertad, caraculo Sabemos lo que estás haciendo, Eric Pones pis de gato en las drogas y el alcohol de la gente para volverlos locos Queremos saber por qué Sí, ¿por qué? ¿A qué no se jode? ¡Ay! ¿De verdad tengo que explicártelo, Mapache? Esta ciudad apesta Lo sabemos Solo hay un momento en el año en el que esta ciudad es como debería ser ¡La Navidad! Así que me uní a la Cámara de Comercio Y los usé para ejecutar mi plan maestro Aumentar el crimen Culpar al alcalde Ser alcalde Conseguir seguidores Clonar al niño nuevo como mutante Ganar las elecciones Y que cada día sea Navidad ¿Qué? Es un plan del copón, ¿eh? ¿Qué? Tío, rápido Para... ¿Qué? Es una pena que nadie llegue a saber cómo mi plan funcionó a la perfección Tío, esta vez has ido muy lejos Nadie dejará que seas alcalde Ah, no Tengo a todos los seguidores del niño nuevo Todos y cada uno de ellos me siguen ahora a mí Cachis, qué ingenioso Eric, sé que Navidad todos los días suena divertido Pero de verdad no lo sería Que te den, Dr. Timothy Si no os importa Tengo unas elecciones que ganar No, no, no ¡Me cago en todo! Adiós a la CPU principal Mierda, ¿por qué puse esa cosa en una trampilla móvil? ¿Eso por qué? Me temo que ahora alguien tendrá que ir a la planta baja Y llamar al tren de la visita desde ahí Muy bien, vale Rápido, tenemos que salir de aquí Sí, niño nuevo No pierdas el tiempo Vas a reactivar el vagón de la bici No pasa nada, mosquito No vamos a morir aquí Sobreviviremos Ay, por Dios Hijos de puta Es un normal que es Carmen, tíos Saludaré a mamá de tu parte Ya se está muy perdido Buena Buena No No Ven, pequeño esvidro Y ya está Hostia puta Con la cantidad Vamos con la cantidad de Vamos con el tomana Luz verde para el despegue Sí que se te da bien esto Vamos allá Vaya, ahora todo mi traje apesta Hora de volar Solo, no, solos No habíamos podido hacer nada, tío Necesitamos a todos nuestros compañeros Bueno, somos una combinación Porque ellos con nosotros Hacemos los Lidando de nuestro culo Nos vemos Mira, podemos comprar aquí tecnología No, pues tenemos ya tecnología para elaborarlo Pero no lo quiero Coño, falta más por señalar Tío, quiero señalos todos para que no sacan nuevos Esto da la vida Así que me interesa un tercero y menos Claro, aquí en el inventario Componentes nos tenemos muy pocos A ver, ¿cuántos tenemos de? De Componentes ¿Veis? Me dicen que vamos a vender un poco, tío No, no, no me da falta, ven Uy, todos los animales mutados se han escapado Pues vaya Pues vaya Son como ratas Parece que os habéis topado con niños de sexto mutantes Vaya, tienen hambre que no os coman Que chistado Mudantes Culones Cuidado con las rejillas Las diseñé de modo que se pudieran quitar Si alguien necesitaba atacar desde abajo No sé cuánto os creéis listos porque vais a la escuela Ah, el cole es una estupidez Vale, tal vez tengo que ver los lugares Tengo cinco barras y la batería a tope ¡Al lío! Me has encabronado El Capitán Diabetes se prepara para atacar Abrid paso a Diabetes Perfecto ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Los padres son estúpidos Insonorizar estas paredes para que nadie escuchara los gritos no fue barato, os lo aseguro Hostia, aquí hay un montón de arcanos ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que sois más buros que yo? Pues nada sabes Estoy pasando por muchas cosas y la necesidad de pegarte es una de ellas No Es uno que queda por pegar así que no ¡Ah! A ti no te toca ¡Pos aplastaré, tontolabas! Son ratas, tío ¡Dios, odio tanto a los mocosos! ¡No sé, chupones! ¡Me toca a mí! Capitán Diabetes Oye, ¿alguien ha usado tu visa para comprar seis palés de Levitra? Los culos extra no son rivales para el trabajo en equipo Me limpiaré los culos con vosotros Erizos, tío Y un gato ¿Alguien ha llamado a una escorp? Vale Eso ha sido un leak de la hostia Vamos a quitarlos ahí ¡Socitón de azúcar! ¿Se supone que eso tiene que doler? Te pillaré por sorpresa ¡Ahora estás en un lío! Joder, estos puercoespines no son nada chuchables ¡Ahora, coño! ¿Puedes archivarte a tu mami? No se lo cuentes a tu madre Eso no mola ¡Ah, qué cabrón! ¡Tonta, estúpida, monoculo! Perfecto No tienes muy buena pinta ¡Eh, trampa! Parece un buen momento ¡Ven aquí, bocoso! Ahí Matamos a todos Y matamos a dos, creo Al gato y el de abajo ¡Destrucción con un tuit perfecto! ¡Abrid paso a diabetes! ¡Que vivan los culos normales! ¡Hoy voy a comer a esas estúpidas cabezas de cuarga! ¿En serio me estás vacilando? Espera un momento Voy a ponerle aquí entonces ¡Pegando por la justicia suprema! ¡Ya son nuestros! ¡Aquí viene la escort! ¡Vale! Y su vida queda al descubierto Para la humillación pública ¿Siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Encogiste! ¡Buen golpe, combatiente! Pero diabetes prevalecerá ¿Tú te cambias? No ¡Mala suerte para los malos! ¡Los propios son estúpidos! ¡Siento el poder de la diabetes! ¡Vale! ¡Joder! Tengo que conseguir dar Otra vuelta al turno ¡Bien! ¡Les has dado una buena lección de Misterion! ¡Misterion! ¡Perfecto! ¡La escort atiende la llamada! Tu vida social está muy tranquila ¡Chúpate esa, mocoso! ¡Ah, me toca! Lo siento, estoy algo mareado ¡Castigadores, pero no excluidores! ¡Madre mía, qué paliza! Se han llevado los de estos Mutantes y gatos Reliquia Dida Cadena de ADN Hormonas impetuosas Empalmador de genes Pues vamos a dejarlo por aquí Ya hemos llegado Una hora casi O 55 minutos Y... Vamos a dejarlo por aquí Y seguimos en el siguiente episodio A ver cómo Pollas Vamos a poder parar a Karman Porque flipo con el tonto Los cojones que es Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos ¡Venga! Mañana más Y mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!